En este lugar es el segundo santuario más visitado de la República Dominicana. Segundo santuario, conmigo santuario me refiero al catolicismo. El primero lo tenemos nosotros allá, en Higüey, la Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia, en la Basílica. Entonces, ahora tengo que voltearme hacia allá, me excusan, pero es para mostrarles lo que estamos observando al frente de nosotros. Ese es el Valle del Cibao Oriental, o Valle del Yuna. Lo que ustedes están observando, allá al fondo, después de la neblina, esa es la Sierra de Yamasá. Esa detención de terreno, de tierra llana, que nosotros observamos ahí, en la era secundaria, perdón, en la era terciaria, era un antiguo canal marino que iba de la bahía de Samaná a la bahía de Montecristo, donde la isla, lo que pareciera un arquipiélago, la gente de terceros, que conocen eso, porque se explica claro allá, entonces la cordillera septentrional, la que se ve allá, era una isla antes, y la Sierra de Yamasá era otra, y la Sierra de Samaná era otra, y la cordillera central era otra. Nosotros nos encontramos en la tierra más vieja de la isla de Santo Domingo, que son los sistemas montañosos que yo les he mencionado, porque hablamos de tierras jóvenes y tierras viejas, el valle es la tierra más joven y la parte alta es la tierra más vieja. Este valle se forma con los aluviones y derrumbe de ambas cordilleras, y los arrastres de arrecíferes aluvionales de ambas cordilleras, tanto del río Yuna como el río Yaque del Norte, desaparece el antiguo canal marino y da origen a lo que nosotros tenemos hoy, a lo que estamos mirando, el valle del Sibao, dividido en sus dos pendientes, Sibao Oriental, todo lo que ustedes ven de aquí hacia el oeste, tenemos el valle de ahí hacia acá, el valle del Sibao, orientar todas las aguas que caen desde allá hacia acá, van así y la cogen todos los ríos y la desembocan en el río Yuna, principal río de la zona, y el río Yuna la lleva a la bahía de Samaná, donde ustedes han escuchado las inundaciones del Bajo Yuna, porque ya recorre todas esas aguas, y en esa gran cantidad de terreno, solo ese río es que recoge la agua y la lleva a la bahía de Samaná. En cambio, nosotros en el llano costero tenemos varios ríos que de una vez tiran las aguas al mar Caribe, sin embargo esta gente no, el que vive aquí tiene que esperar que todos esos ríos reúnan todas las aguas y vaya al paso y la deposite en la bahía de Samaná ya lentamente, porque esta parte aquí es un poco llana. No sé si observaron algo que se me olvidaba explicarles en el río Yuna. Las características de esos ríos son superficiales. Nosotros llegamos a un río aquí y no tenemos que hacer como en el este, que hacemos esto, una pendiente, bajamos, el puente está allá, y luego volvemos a subir. Aquí no. Aquí pasamos un río normalmente, como si vamos en la pista, que yo tengo que decir al chofer, atiéndanos cuando estemos en el río Yuna, porque si no se me pasa, si no estoy mirando de frente, porque no hay una cavidad que baje, y luego allá está el río, el puente, y entonces el río. Aquí no, aquí los ríos están superficiales, entonces cuando vienen todas esas aguas se unen, sube y baña y riega toda la parte llana, y por eso la inundación que ustedes escucharon en años anteriores, de la inundación del bajo Yuna. Entonces, ese es el valle más productivo. O sea, el valle del Cibao se divide en dos, oriental y occidental. Varias veces se lo he dicho. Pero de esas dos divisiones que tenemos, la parte más productiva es la parte que estamos observando ahí, el valle del Cibao oriental o valle del Yuna. Con esto no le digo que el valle del Cibao occidental no sea productivo. Es productivo también, pero este le sobrepasa la producción más fértil. ¿Por qué? Porque tiene una zona donde más llueve frecuentemente, está ubicado más al barrovento de los vientos, ya que está más contrario, ya la cordillera septentrional le sirve de barrera a gran parte del valle del Cibao occidental o valle del Yaque del norte. Aquí se puede observar más prácticamente y comprobar que el valle es un valle intermontañoso, que está en el medio de dos sistemas montañosos, lo pueden observar. Y de aquel lado, la sierra de Yamasa, también dándole característica al valle de ser un valle intermontañoso. Esta zona ha tenido un crecimiento poblacional. Ustedes saben que la región del Cibao, de la región de mayor crecimiento poblacional de la República Dominicana, no le supera la región este, porque tiene a Santo Domingo dentro de la región, que es donde está el principal concentración poblacional de la República Dominicana. Pero luego le continúa esta zona. ¿Por qué la gran concentración de personas? Por la fertilidad. La gente vive donde hay productividad, donde hay fuentes de trabajo, donde hay mejor sobrevivencia. Y nosotros lo vemos en la provincia nuestra, que hay de todos lugares del país, la gente allá en busca de mejor estilo de vida. Eso pasa aquí en el Cibao, la gente se concentra aquí y se mantiene aquí con poca migración, porque aquí hay fuentes de ingresos, hay fertilidad del suelo, hay productividad, hay crecimiento económico. Y aquí hay una economía muy dinamizada, porque tanto hay industria, hay plantaciones agrícolas, hay industria propia de la extracción mineral, explotación mineral, industria de la agricultura, industria ganadera, un sinnúmero de diversificación en lo que es las actividades económicas y productivas de la República Dominicana. No sé qué otra parte, la pregunta la pueden hacer ahora, y en eso quizá algunas cosas que se pueda quedar. ¿Alguna pregunta sobre lo que he dicho?